7 y media de la mañana, salimos de Garú, Bahía, por la BR-101, rumbo a Maceió. Nos quedan 750 kilómetros, dice que vamos a llegar a las 9 de la noche. Bananas en la calle. Bananas, bananas. Un poco de neve. Se va mucho a 40 kilómetros por hora. Esas frutas raras. Un poco de neve. Un poco de neve. Gracias.